Dentro del marco de lo que son los festejos por la conmemoración del Bicentenario decidimos organizar esta maratón porque, bueno, dentro del marco deportivo es nuestra forma de festejar el cumpleaños de la ciudad y, bueno, también aprovechando una actividad que está en crecimiento permanente como es el tema de la carrera, de la carrera, y, bueno, que se plasma, digamos, en lo que son las maratones que, bueno, todos entrenamos, digamos, para poder competir. Las características de la misma, ¿quiénes pueden participar? Y está abierta a todo público para mayores de 18 años, tenemos dos categorías como para que puedan participar todos porque tenemos una categoría competitiva de 9 kilómetros y una de 4 que le llamamos recreativa porque se puede caminar o correr. Para quien quiere participar, ¿cómo puede hacer para contactarse con ustedes o para inscribirse? Y, bueno, se pueden acercar, ya están abiertas las inscripciones en el Gimnasio Casa de Italia en San Martín 632 y, si no, también en el local de Salas Bicycle en Provincias Unidas 629. En cualquiera de los dos lugares están abiertas las inscripciones.